Perdóname mi amor por las ofensas, por las heridas que aún están sangrando Porque en las noches te causo gran desvelo, de imaginarme que estoy entre otros brazos Me equivoqué, lo siento y me arrepiento, me confundí, no entiendo la razón Si tú bien sabes que mi amor es sincero, que no hayan dudas por el bien de los dos Si tú bien sabes que mi amor es sincero, que no hayan dudas por el bien de los dos Perdóname el dolor que te he causado, y dime si lo puedo remediar Ven a mis brazos, no dudes del que te ama, ya no prolongues más esta soledad Ven a mis brazos, no dudes del que te ama, ya no prolongues más esta soledad Me equivoqué, lo siento y me arrepiento, me confundí, no entiendo la razón Si tú bien sabes que mi amor es sincero, que no hayan dudas por el bien de los dos Si tú bien sabes que mi amor es sincero, que no hayan dudas por el bien de los dos